¡Suscríbete! 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 ¡Fale hermano, mira! ¿Organización La Calcita San Juan, Nar темпер Приgar? ¿Sabrosos? ¡Sí! ¡Fale cumbia sabrosa, mira! ¡Esa noche nos acompaña para... ...toda la gente de la Colonia Impulsora! Hoy le damos un gran saludo Salón Dale sobre Allí está para Angie Para Angie Durant Y Tesis Durant Toda la bandera que nos acompaña Mira Y claro las chiquimamis Dale guants Oye en el foro fantasma Dale los vuelos Oye los acompañan sonido Toda la gente de la Toda la banda de la campesita guadalupana Para Elifania Y toda la gente que nos acompaña Mira Ramones Ramones Salón Dale poniendo Dale suave Organización Santura de Sadeo 471 Sonido La Matancera Se quema La Siete Se quema San Juan de Aragón ¿Sabe? Publicidad La Magia del Sabor Mira Dale más Dale poniendo Dale suave Hoy nos acompaña La gente de la presa Esta noche Con el rey latino Mira La gente de Toluca Se va Bueno Nos acompaña Para Como siempre Los mejores Hoy llegó La güerita De la federal La güerita De la federal Se va Agoniza La historia Se va Se va Se va Hoy nos acompaña En la gaita De Nelly Una de las ricas Melodías Tan sabrosas Y ricas Para la banda Que nos acompaña Para las carrerosas Alexi Sonido Sensación Poricua La gente De la zapata Para la gaita De Nelly Que nos acompaña Vámonos rapidito Rapidito Con música sabrosa Hoy estamos De charla de ganas En el foro Fantasma Para usted Vamos a llegar A esta bonita Melodía Algo de Colombia Chiquita ¿Te acuerdas? Club FBI Mira Enrique Valera Llegó La pincula Mira Salud Para Víctor Para Víctor Sosa Hoy nos acompaña En la gaita De Nelly Salud Para Víctor Sosa Sonido Summer Sensación Moricua Vale bonito Vamos a mirar Vale bonito Vamos a mirar Colombia Hizo música Mira Muy bien Colombia 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 Y su música, mira. Amores. Uno chiquichapapa, mira. Uno chiquichapapa, mira. Salud para todo el Foro Fantasma. Para Mario. Para Cristian. Dinastía de Stoyer. Esa noche, mira. Vale bonito, papá. Vale suave. ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! ¡Colombia! Y su música, mira. Se va. La música de Colombia chiquita, para la gente que nos acompañe en este bonito programa. Hoy estamos muy felices, muy contentos de hoy. Estamos en el Foro Fantasma. Llegó la lluvia del aire, la lluvia del corazón. Le mandamos un saludo. Hoy en este bonito programa. Vamos a licar otra de las melodías. Así rapidito, rapidito. Porque vienen mis buenos compañeros, solideros. En este bonito programa. Vamos a licar esa bonita salsa, tan sabrosa y rica para usted, para que la baile lo goce en este programa. Por supuesto, para usted. Prepárese, señor Enrique. Llegamos en marzo en la pizulag, mira. Con el fantasma, mira. Esa muchacha. Llegan las altas, sabrosa y rica para usted, para que la baile lo goce en este programa. Ahí viene la historia. Llegan las altas, sabrosa y rica para que la baile lo goce en este programa. Dice. Llegan las altas, mira. La huequita de la federal. Una chiquimari, mira. Buena salsa, sabrosa y rica para que la baile lo goce en este programa. Voy a decir por qué, sabrosa y rica para que la baile lo goce en este programa. Dale, vele. Sabón. Dicen. Hola, bolita, dale, ¿sabe? Esa noche nos acompaña para toda la banda del barrio de Tepito, mira. Ahí va. Dice. Oye, estamos en el foro fantasma, mira. Yo te lo voy a decir, pero yo te lo voy a decir, porque tú sabes que no se mueve. Dale, amor. Yo te lo voy a decir, porque tú te lo voy a decir, porque tú te lo voy a decir. Hoy nos acompaña para el proyecto Latin Brothers. Hola, fíjate del escenron. Se llama. Ven pa' cá, vele. ¿Qué? A ver tu baile bien como él. Muéve, 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 muéve. Dale bonito, papá. Iniciando del 1 al 10. En el foro fantasma. Ahí. Hoy estamos con el destroyer. La voz robótica. Ven pa' cá, vele. Sonido poli. Pa' que tú baile bien como él. El tremelísimo voz. El rey del chiquincha. El rey latino, mira. Dale, guau. Venga el sabor, mira. Para Jorge. Arrade. Obra la gente de la magia del sabor. Ahí viene lo bonito, mira. Se llama. Enrique Valderas. Club FBI. Ahí. ¿Sabe? Chulada. Se llama. Ven pa' cá, vele. Pa' que tú baile bien como él. Ya viene el sonido poli. Sabe, papá. Ven pa' cá, vele. Pa' que tú baile bien como él. Sabe, papá. Esta son. Ven pa' cá, vele. Maricela. Pa' que tú baile bien como él. Pero que ven, 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 que te quiero. Pero que ven, María, ven. Una de las rigas salsas tan sabrosas y rigas para usted. Bueno, pues ya viene el fruterito del... Y bueno, amigo del sonido poli. En esta noche, por usted. Hoy tenemos la voz robótica. Sonido de estrope. Salud para mi padrino Jorge Andrade. La bandera del sabor. Le vamos a un saludo. Para la cueva de Gargo, la colombia. Le vamos a un saludo. Saludos a todos en cabina. Sonido. Palanga Verde, Guadalupe. Salud para la salzarita de Chalco, Francis Lima. Le vamos a un saludo. Para la gente de organización La Casita, San Juan, Aragona. En esta noche nos acompaña. Y bueno, pues hoy estamos ya listos y preparados para usted. Los dejamos en muy buenas manos. Él es... Sonido. Poli para usted. Vamos para abajo, vamos para abajo, a ti, aro, vamos.